Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Alfaro. ¿Cuántas veces tenemos problemas a la hora de comunicarnos con las demás personas o a la hora de comunicar nuestros servicios y productos? Porque realmente no estamos conectándonos por medio de nuestro corazón. Si lo hacemos por medio de nuestra mente para que la otra persona pueda entender nuestras ideas y pensamientos, posiblemente allí es el problema. Pero cuando empezamos a hablar, nos comunicamos desde nuestro corazón, el mensaje fluye en una frecuencia del amor y resulta que la frecuencia del amor de todas las personas es el mismo. Por eso cuando te vayas a comunicar con alguien, no importa el tipo de mensaje que sea, tienes que hacerlo desde tu corazón para que ese mensaje llegue puro y limpio hacia la otra persona. Que estés bien, porque te deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!